¿Qué va Juan Cruz? Venga, vení, 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 vení. No, no, va a llorar Juan Cruz. Vení Macarena, vení, dame un beso. Vení un beso a mí. Acordate que yo te iba a costar la cinturita. Hola Macarena, te quedas aquí conmigo. Macarena y Juan Cruz, que están llorando Juan Cruz. Macarena no llora porque es más grande. ¿Son los hijos de quién? El padre canta. Llega aquí. Aquí están los hijos del cantante, del cantautor argentino, Marrecelo Medina. ¿Qué le pasa? Súbalo. Macarena, ¿qué le compraste? ¿Qué le compraste a papá? ¿Qué le compraste? ¿Qué? El pañuelo más lindo del mundo. ¿Un pañuelo? Sí, lo hizo en el jardín. Ah, ¿un pañuelo del jardín? ¿Le regalaste a papá? Qué lindo. ¿No lo trajiste? ¿Y un dibujito también? Bueno, ahora van a bailar con nosotros ellos también. ¿Cuánto va a cantar nuevamente en el programa, Marcelo? Se pregunta la gente. Estamos preparando nuevos temas y bueno, muy pronto. Muy bien, después de Juan Cruz, ¿está bien Juan Cruz, no? Sí. Todo fenómeno, muy bien. Pegado al padre y de Macarena. Amigos, ahora y para siempre, amigos, para jugarnos con vencidos, poniendo todo el corazón. Amigos, para no darnos... Amigos, para no darnos...